¿Por qué nunca intentaste avisarme? ¿Por qué nunca me dijiste que estabas vivo? Eso ya no importa, Camila. Además, usted tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Pero nosotros ya lo terminamos. Menenaremos lo de los planos. ¿De quién es? ¿De Halim? A ver, deja ver. Quiero ver qué dice mi hermana. No está dirigida a ti. Por lo menos dice cómo están. Están muy bien. Están trabajando. Está bien. ¿Qué tienes? Quédate con el cambio. Te hace falta. Mi amor. ¿Te acuerdas de don Sirenio? Él que era mi patrón. Sí. Bueno, pues resulta que él tiene un hermano que dice que está, pues, viviendo en Sonora. Dice que allá las cosas están muy bien y que, bueno, pues, nos está ofreciendo la oportunidad de irme para allá. Así que nos vamos a Sonora, mi amor. Pásame la camisa. ¿A Sonora? Yo sé que está un poquito lejos, mi amor, pero... Pues piensa que es una buena oportunidad para ti y para mí. Para tenerte como una princesa. Para darte todo lo que... Todo lo que quiero darte, mi amor. Ey. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿No te gusta la idea o qué? Manuel. Ya no puedo más. Quiero regresar a mi casa. ¿Quieres volver ahora? Precisamente ahora que tengo esta oportunidad, Laila. Yo lo sé, Manuel, pero no aguanto más. Mi mamá está sola. Yacir la odia. O sea, no puedo dejar de pensar en ella. Por favor. Mira, Laila. Yo he trabajado por ti tres años seguidos. ¿Qué más quieres? Que quiero ver a mi madre. A ti ya se te olvidó que mi cabeza tiene preso en San Diego, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que me encuentre el imbécil de tu hermano y que intente matarme? ¿Eso es lo que quieres? Entiende, Laila. No hemos sido porque tú no has querido. Y ahorita no es el momento. Entiende, ahorita no es el momento. Entiéndeme tú, Manuel, por favor. Ponte en mi lugar. No puedo más. ¿Qué es lo que no puedes? ¿No puedes vivir esta vida o no puedes vivir conmigo? Dime, ¿qué es lo que no puedes? No puedo estar lejos de mi madre, Manuel. Aunque eso signifique que nuestra historia se termine. Dime, Laila. Eso es lo que tú quieres. ¿Y? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Terminaron lo que tenían que hacer? Más o menos. Me imagino que van a tener que seguir trabajando en eso, que les va a llevar tiempo. Sí. Hay que revisar los planos. Los linderos. Bueno. Yo veo que tengas todos los papeles a tiempo. Camila, es muy importante que cooperes con este señor. Sí, Emilio. ¿Es todo? Sí, mi amor. Pero ¿puedo ir y volver? No, no puedes ir y volver, Laila. Entiende. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que tu hermano te agarre? O peor, que te agarre la policía y te encarcelen por algo que se supone que yo hice. Manuel, tú mismo me dijiste que si quería podía ir. Mira, Laila. Uno dice muchas cosas cuando está enojado. Pero entiende. Tú no puedes ver a tu mamá. Se ve a exponerla. Entonces la traemos aquí. No, no, tampoco podemos traerla, Laila. Mira. Si traemos a tu mamá, entonces la expones. Y no solamente la expones a ella. Nos expones a nosotros. Es lo que tú quieres. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a hacer nada? Pues mira, Laila. Las cosas son así y no van a cambiar. Si tú no quieres irte a Sonora conmigo, ve pensando qué es lo que vas a hacer. Pero una cosa así que te quede muy clara. A San Diego... No vamos a regresar nunca. ¿Estás seguro de lo que dices, Micalor? Pues sí, patrón. Yo nomás me di cuenta que estaban llegando a los límites de las tierras que eran de Sebastián Camposano. Y la señora Camila le estaba dando indicaciones a don Gabriel. Y pues nada más así estaban parloteando unos ratillos. Pero yo no vi nada fuera normal, patrón. Eso sí. ¿Pero y nunca los perdiste de vista? No, patrón. ¿Cómo crees? Ni un segundo. Siempre estuve al pie de la letra. Pero lo que pasa es que... Que cuando iban en caballo, pues sí me alajaba un poquito. Pero luego se bajaban caminando y también los seguía vigilando. Eso sí. ¿Eh? ¿Qué hablaron? Pues quién sabe, patrón. Yo la verdad nomás veía que la señora Camila le decía cosas. Pero como yo estaba muy lejos, pues no podía escuchar lo que decían. Ya ve que me... Pues yo me tenía que cobrir para que no me distinguieran. Entonces no supe lo que decían. Pero sí. Sí, la señora Camila decía cosas y él nomás así como que se quedaba viendo los terrenos. ¿Pero y qué decían? Sabe, patrón. No lo sabe. Pero es que digo, nunca sabes nada. Pues sí, patrón. Ya vete, pues. Lárgate. ¿En el plano, patrón? Sí, ya, lárgate, lárgate, ya. Dale de comer a mi caballo. Patrón. Sí, dale de comer a su caballo, ya, ántale. Lárgate. ¿Cómo van los papeles? Para mañana los tengo listos. Está bien, vete. ¿Ya pensó en lo que le dije de Gabriel Camposano? No, no, no. Estoy muy ocupado. Vete. A mí le tengo algo que decirle que le conviene. Usted sabe que Xochitl es mi amante. Sí, ya me había dado cuenta que era tu amante, ¿eh? Que está loca por mí. ¿Me estás presumiendo? No, no le estoy presumiendo nada. ¿Sí? Me imagino que se debe sentir muy importante la India esa acostándose con la mano derecha del patrón. Así es. ¿Cómo la conquistaste?